Estaba en contra de la medida, pero ha sido precisamente él quien ha firmado la nueva ley. Dice que hay que respetar la decisión de los ciudadanos. Es el gobernador de Colorado, el primer estado de Estados Unidos, que regula la venta y cultivo de marihuana con fines recreativos. Las nuevas tiendas autorizadas venderán hasta 28 gramos de marihuana por persona y 8 gramos a los de fuera del estado. Las tiendas no podrán exhibir el producto que estará detrás de los mostradores. Además, será legal tener hasta 6 plantas de marihuana en casa. Ahora los ciudadanos votarán para decidir los impuestos que van a agravar esta hierba. La norma propone el 15%, lo que permitiría recaudar 40 millones de dólares al año y que se emplearán para la mejora y construcción de nuevas escuelas. En 20 estados de Estados Unidos es legal el uso de la marihuana con fines médicos y terapéuticos, pero solo en dos, en Washington y en Colorado, es legal el uso de la marihuana con fines recreativos. De momento Colorado ha dado ya el paso de regularlo y ahora será Washington quien haga próximamente vigente leyes similares, aunque de momento su venta ya es legal. Por eso en Washington encontramos casos como los de este carnicero que ha decidido alimentar a sus cerdos con tallos, raíces y hojas de marihuana. Está siendo algo tan popular que nos quedamos sin carne, asegura ante el éxito de sus productos. Dice además que nunca ha probado una carne igual y que las plantas de marihuana aportan fibra a la dieta de los cerdos y su carne está mucho más sabrosa que la convencional.